Este fin de semana celebra a tu madre en Entre Compas, calle Bío Bío a Paso de Santa Rosa, en el marco de una cazuela de chancho con chuchocas bien a la chilena, también porotos con rienda, el mejor borgoña, los mejores vinos, guatitas a la española, todo lo encuentras allí en Entre Compas. Invita a tu madre a celebrar su día este sábado y domingo.